¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo review, este comparativo de estas dos versiones que particularmente son mis favoritas. Primeramente están viendo la gran diferencia que esta es la versión de 2013, de hecho es una edición especial, conmemorativa para el lanzamiento del manga 37 de Berser. Precisamente lo lanzaron de este tipo, tiene bastantes diferencias, pero bueno ahorita lo vamos a ver. En cuanto a la caja pues es bastante similar, de hecho pues más o menos tiene las mismas imágenes de promoción. Ha cambiado ligeramente su diseño Max Factory, aunque sigue teniendo las mismas proporciones, pero más o menos se da una idea. Podemos ver una ventana viendo todos los accesorios, dice Figma en la parte de enfrente, la versión 2013. También imágenes con referencia a esta edición. La edición de 2013, de hecho solamente tiene dos rosas intercambiables y esta nueva tiene tres. Y bueno ya la figura en sí, pues realmente no hay muchas diferencias más que el tono, que en este caso el tono de la versión de 2019, tiene un tono mucho más oscuro y se logra ver mucho la diferencia en cuanto a ello. En lo particular no tengo favoritas, en cuanto a estos. De hecho la versión de color negro, que realmente no es de color negro, sino que tiene un color un poquito más como entre rojiza. Como que se ve un poquito más elegante bajo mi punto de vista. La versión gris, pues de hecho resalta muchísimo más los detalles. Y bueno más de cerca podemos ver la primera diferencia de que en la versión de 2019, este es el rostro que viene de stock. Pero bueno, también tiene el rostro principal como de lobo o algo así, no sé qué sea. Pero pues sí, en sí, no hay muchas diferencias tampoco aquí. Solamente la coloración. Aunque también hay que notar que la coloración de la versión anterior, no sé si porque ha pasado bastante tiempo ya, el color es un tanto diferente. De hecho la versión nueva sí tiene un poquito más intenso en el color rojizo. También se puede ver aquí en estas tomas que de hecho el color negro resalta muchísimo más el tono de color silver que le agregaron al a todo el cuerpo. De hecho como si tuviera un poquito como raspado. Que realmente no está raspado, sino que es pintura agregada y se logra ver perfectamente bien los contrastes en la versión nueva. Cosa distinta a la versión anterior, que de hecho como es de color gris, pues realmente no se nota para nada. La versión nueva pues sí se logra ver esos detalles. Pero una vez más, sinceramente no considero como que sea una mejor o otra peor, sino que ahora sí que son cuestiones de gustos. Aunque definitivamente tiene lo suyo cada una de ellas. Tal como dije, la versión gris como que se ve muchísimo más los detalles. Y la versión negra pues a pesar de que se ve bastante bien. Pero la tonalidad como que no le exila para que resaltan mal los detalles. Y bueno, los otros rostros pues una vez más es exactamente igual. Solo que pues la coloración negruzca como que sí resalta un poquito más. En cuanto a la pintura de color silver, pero realmente no hay mucho rediseño. Solamente hay un rediseño en cuanto a la cabeza que viene de en la parte de atrás, tal como se puede ver. De hecho, la versión negra o la versión nueva sí se logra ver perfectamente bien los ojos. Cosa pues bastante distinta a la primera versión, que sí tuvo un fallo en cuanto a ello, puesto que no se logra ver muy muy bien el rostro. Aquí se logra ver perfectamente bien, que inclusive el ojo cerrado sí se logra ver. Cosa distinta a la versión anterior. En lo particular, a mí sí me gusta la versión anterior, a pesar de que no se logra ver muy bien. Pero eso le da un efecto como si ciertamente estuviera engullido. Ojo, como si estuviera pues totalmente en la oscuridad. Y los que han visto la serie de Berserk, pues entenderán a lo que me refiero. Que de hecho también los ojos están un poquito diferente pintado. Bueno, aquí también se logra ver perfectamente bien los ojos, cómo están pintados. De hecho la versión gris a mí me parece muchísimo mejor, puesto que los ojos como que lo tienen un poquito más pequeño, un poquito más proporcionado. La versión nueva como que se ve un poquito más caricaturesca, no sé cómo se ve. Pero bueno, sí me llama la atención en este punto. Y a pesar de que tal como dije, no se logra ver muy muy bien el rostro que viene en la parte de atrás de la careta. Pero sinceramente creo que está bien bajo mi punto de vista. Una vez más, cuando está con este traje, pues lamentablemente pues, bueno supuestamente el manga, pues está envuelto en la oscuridad. Y no logra ver perfectamente bien. Pero bueno, es cosa de gustos. Y aquí podemos ver el rostro descubierto. Bueno, si es que no tuviera la parte frontal de la armadura. Y en este caso son ligeramente diferentes. La versión nueva como que se ve un poquito más grande a diferencia de la versión anterior. La versión anterior es un poquito más delgadita. Y de hecho no está tan grande. La versión nueva sí está un poquito más grande. Algo que me llama mucho la atención y que realmente me gustó y que sí extrañé muchísimo con esta versión. Es que la parte lateral, una vez más, si han visto la serie, debe ser. Pues sabrán que está envuelto en la oscuridad completamente. Solamente le descubren la parte de enfrente del rostro. Pero obviamente que vuelva en sí, Guts. Y en este caso la versión nueva no lo incluye ese detalle, ese pintado tan pequeño. Pero aún así también se puede ver las diferencias en cuanto al pintado. Que sea un poquito más sucio. Y bueno, con respecto a sus accesorios son exactamente iguales. Lo único nuevo son estos tres complementos de la versión nueva. Y bueno, en este caso pues son exactamente iguales los accesorios. Pero bueno, con respecto a este punto. Realmente todas estas figuras de color blanco. Sinceramente van a pasar por este proceso de amarillantamiento. No sé cómo podría decirle. Que sí, lamentablemente. Estos, estas, este fantasmita o este Shirke. Pues es de color blanco. Al principio era de color blanco. Pero desafortunadamente el tiempo, el clima. Y bueno, las condiciones en cuanto lo conserven. Pues afortunadamente van a ser que pues sí sea amarillante este plástico. En este caso se puede notar aquí. Pero pues realmente no hay mucha diferencia. Bueno, también pues la espada característica del Dragon Slayer. Pues sí hay diferencias. En este caso la versión nueva tiene un color más metalizado. A mí me gusta mucho. Pero lamentablemente tuvo un gran problema Max Factory con el pintado. Sinceramente no lo quise cambiar. Me parece que todavía hay un canje de espadas. Pero sinceramente no sé si esta es una versión dañada. Que no esté muy bien pintada. Me parece que sí. Pero realmente no, no quise cambiarlo. El pintado no es muy bueno. Pero bueno, ya es constante de Max Factory. Que a veces las imágenes de promoción no corresponden mucho a sus figuras al terminado final. Pero bueno, quise lograr ver un poquito más metalizado. A diferencia de la versión anterior. Y con respecto a sus otros accesorios. Una vez más son exactamente igual. Al principio pensé que eran un poquito menos a diferencia del anterior. Pero no, son exactamente lo mismo. Algo que sí extrañé con esta nueva versión. Son estas tarjetas de edición limitada. Bueno, quizás por eso mismo no las incluyeron. Puesto que eran de edición limitada. De 2013. Y esto es una de las características que sí me interesaba volver a tener esta figura. Aunque sinceramente vale muchísimo más la pena. Puesto que estas tarjetas son una vez más de edición limitada. No vienen incluidas en esta nueva. Y pues le da un pequeño plus. Estas tarjetas son hechas a mano. Obviamente son originales de Kentaro Miura. Pero bueno, se entiende que son copias hechas industrialmente. Tal como se puede ver. Dice ilustración hecha por Miura Kentaro. De Estudio Gaga. Lamentablemente no viene la fecha. Pero bueno, aún así son excelentes tarjetas. Realmente son bastante, bastante bonitas. Y muy originales del propio Mangaka que le llaman. Sinceramente me gustó mucho estas tarjetas. Y precisamente por eso lo quise comprar. También venía con un manga. Pero en este caso a veces muchos de los vendedores que encuentro. Pues lamentablemente no los incluye. En sí son dos versiones bastante, bastante buenas. Ahora sí que depende de sus gustos. De sus posibilidades. La versión antigua a veces llega a costar muchísimo más caro. Pero bueno, también hay que considerar que la versión antigua. Si no saben dónde comprarla. Sinceramente les va a costar muchísimo. A mí me costó bastante barata. Pero bueno, pueden consultar mi guía figuradita. Para que ustedes también logren conseguir bastantes figuras muy, muy económicas. Esta más o menos me costó aproximadamente como mil pesos. Más o menos mil doscientos aproximadamente. No recuerdo mucho. Pero bueno, no es tanto como los doscientos dólares que cuestan eBay. Y eso que los accesorios son completamente nuevos. Es casi, casi nueva. Eso es lo que me sorprende de estas figuras japonesas. De la cultura del coleccionismo de Japón. Pero bueno, ya pudieron ver las grandes diferencias de estas dos versiones. Que particularmente compraría una tercera. Puesto que la versión nueva tiene un rostro nuevo. Obviamente con la calavera. Y quizás las otras dos podría usarlas. Pues uno con el modo verserque. Bueno, la otra pues podría ser otra versión. Obviamente las tres versiones que han salido de esta armadura. Pero bueno, solamente les quería compartir esto. Estas dos versiones. Bueno, también para que sepan cuáles son las diferencias de estas dos versiones de Figman. Pero bueno, ojalá que les haya gustado. Entonces olviden de dejar su pulgarzote arriba. De comentar en la caja de abajo. También de compartir. Me ayudaría bastante para mi canal. Les estoy haciendo con más videos. Más esto, más Shaman, más fotografías, más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye. ¡Suscríbete al canal!